... Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos como cada día a su cita... ...con la información y actualidad en Noticias Sierra de Cádiz... ...hoy viernes 4 de octubre vamos a comenzar como siempre... ...por los principales titulares del día de hoy... ...comparecencia del alcalde de Arcos de la Frontera Miguel Rodríguez... ...para hablar de los asuntos de interés local... ...este fin de semana se celebra la prueba deportiva Trail Pueblos Blancos... ...inaugurada en Diputación de Cádiz... ...la exposición Valores de la Guardia Civil. Vamos a comenzar los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz... ...desplazándonos hasta Arcos de la Frontera... ...en concreto hasta el edificio Emprendedores... ...donde ha comparecido en un real de prensa el alcalde Miguel Rodríguez... ...que como cada semana da cuentas de los asuntos más importantes... ...de interés local en la localidad de Arcos. Es la revisión de tarifas del agua... ...es importante aclarar y que tengamos en cuenta... ...que la revisión de las tarifas no la fija el Ayuntamiento... ...sino que la fija la empresa concesionaria de estos servicios... ...como es Aqualia... ...y queremos exponerlo de manera transparente... ...sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de problema... ...porque, como siempre digo, la cara hay que darla siempre... ...y para eso está aquí este alcalde. En el caso del alcantarillado... ...la actualización mensual será de 0,4 céntimos... ...es decir, que estamos hablando de una cantidad bastante irrisoria. En el servicio de depuración, la actualización mensual será de 0,465... ...y además, las cuotas variables presentan actualizaciones mínimas. Por ejemplo, en el tramo 1 del alcantarillado... ...la subida será de 2 céntimos. En el tramo 3 de depuración, la subida será de 8 céntimos. Es decir, que estamos hablando de unas cantidades bastante bajas... ...pero, como todos sabéis, estamos obligados a llevar a cabo... ...esa actualización de los precios... ...como ya desde 2018 hasta 2020... ...este mismo procedimiento de actualización... ...se llevó a cabo bajo el Gobierno del Partido Socialista. ...entonces, no sé qué vienen a contarnos ahora. La verdad hay que contarla entera y hay que contarla sin ningún tipo de problema. Y aquí estoy yo como alcalde para explicarle a mis vecinos que nos ha tocado... ...nos toca hacer esa actualización... ...que es la que está prevista en el contrato con Aqualia... ...y es lo que estamos haciendo por la responsabilidad... ...que tiene este equipo de Gobierno. Además, este equipo de Gobierno, con esta alcalde a la cabeza... ...ha asumido la bonificación de 2023 y de 2024. Un millón y medio, este equipo de Gobierno del Partido Popular y de AIPRO. Por lo tanto, que nadie se ponga medallas que no se tiene que poner... ...porque esta bonificación la ha llevado a cabo este equipo de Gobierno. Por lo tanto, decía a nuestros vecinos que son actualizaciones... ...que están previstas en el contrato que tenemos con la empresa concepcionaria... ...y que el Partido Socialista, por mucho que diga, en 2018 o 2020... ...también llevaron a cabo estas actualizaciones. De todas formas, y lo voy a decir muy brevemente... ...porque no le voy a dedicar mucho tiempo a la crítica... ...pero tengo que contestar aquellas cuestiones que sí me critica en este caso... ...el Partido Socialista. Y es decir, pues que nosotros nos hemos visto obligados... ...de alguna manera a llevar a cabo decisiones por servicios que son deficitarios... ...y que el mismo señor Gambín, pues justo antes de las elecciones lo decía... ...que tendría que subir el agua, que tendría que subir la basura... ...que tendrían que subir otras cuestiones porque los servicios son deficitarios. Eso lo sabemos todos, que los servicios son deficitarios. Me gustaría preguntarles qué han hecho ellos en materia de agua... ...durante todos estos años que han estado en el Gobierno. Pues nada, estamos arreglando la calle Perú... ...una calle que tenía hundilones por culpa del mal estado de la tubería. Hemos arreglado la calle Mateo González, hemos arreglado la calle Alejo Fernández del Santiscal... ...y pronto daremos noticias de mejoras en inversión en materia de agua. Y lo mejor de todo, sabéis que tenemos más de medio millón de euros concedidos... ...para hacer una potabilizadora, para ganar calidad en el agua que consumimos todos los días. Esto es gestionar, esto es dar soluciones a nuestros vecinos... ...y esto es buscar soluciones a un problema tan importante como es el problema del agua. Lo que pasa es que las tuberías están debajo de tierra y ese tipo de obras no lucen y no se ven. Pero nosotros cuidamos de la salud del agua de nuestro pueblo y cuidamos de la salud de nuestros vecinos. Por lo tanto, nada más que decir al respecto, porque entendemos que es algo completamente normal. Me gustaría llamar a la responsabilidad también a la oposición... ...haciendo un llamado a los concejales quienes han gobernado anteriormente y conocen la realidad de nuestro municipio... ...para que abandonen las confrontaciones y empiecen a cumplir con arcos. Nuestro objetivo es reducir los déficits y cumplir con el plan de ajuste que hemos heredado. Herencia, nosotros estamos gobernando y gestionando en base a la herencia que hemos recibido. Y que nadie se le olvide que hemos tenido ocho años de gobierno socialista y que la situación actual que tenemos hoy... ...ellos son completamente responsables. Por lo tanto, es necesario recordar que el 3 de mayo de 2023, apenas días antes de las elecciones... ...el antiguo alcalde firmó un documento que preveía a partir de 2023, como decía, el incremento de diferentes tasas. Por lo tanto, seamos responsables, digámosle a nuestros vecinos la verdad y dejémonos de demagogia. Después de 15 meses de trabajo como alcalde con nuestro equipo de gobierno, de trabajo, de gestión, de planificación... ...me complace compartir con mis vecinos y vecinas los resultados del estado de nuestra deuda viva... ...y de las operaciones pendientes de aplicación. En junio de 2023, cuando asumimos el gobierno, la deuda municipal superaba los 75 millones de euros. 75 millones de euros. Este equipo de gobierno se comprometió a reducir esta carga para los vecinos y vecinas de Arco y es lo que hemos hecho. En otro orden de cosas, nos vamos a trasladar hasta Urique con nuestro médico de cabecera, el doctor Antonio Rodríguez Carrión... ...que como cada semana nos cuenta diversos consejos de salud. En este caso, va a hablar sobre la gripe. Ya hemos entrado en el otoño, en este año 2024, y ya todos los medios de comunicación nos están dando... ...la comunicación de que las consejerías de salud ponen a disposición de todos los ciudadanos la vacuna de la gripe. No solamente la vacuna de la gripe, sino también la vacuna contra la COVID. Recordemos que tanto la gripe como la COVID son dos enfermedades respiratorias... ...que en general la mayoría de las personas la pasan más o menos bien, existen problemas... ...pero hay un sector de la población en donde una gripe o la enfermedad de la COVID puede causar problemas... ...especialmente en personas que tienen problemas de corazón, personas que tienen la tensión alta, diabéticos, embarazadas... ...personas que tienen las defensas bajas o tienen algún trastorno inmunológico... ...y en todas estas personas es fundamental la prevención. La prevención, como todos sabemos, consiste en una vacuna, siempre pinchacito, que normalmente no tiene consecuencias graves en ninguna... ...sino a menos una pequeña molestia local, pinchazón, un poquito de quemazón, pero en general nada... ...y de todas maneras siempre hay un sanitario que en vista de tu historial clínico, de la medicación que toma... ...pues indica si hay alguna contraindicación para ponérsela. Así que ahora mismo no hay prácticamente gripe, COVID siempre debe haber algún caso suelto por ahí... ...tampoco ahora hay una gran incidencia, pero más vale prevenir que curar. Así que en cuanto ya la autoridad sanitaria nos dé la fecha concreta de vacunación contra la gripe... ...recomendamos que todas aquellas personas que tengan esa indicación por parte de la autoridad sanitaria... ...pues no duden en ponerse estas vacunas. ...proseguimos con los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz. En materia económica nos vamos a ir hasta Arcos de la Frontera. Y es que ha comparecido en rueda de prensa la delegada de Hacienda, Irina Sánchez... ...para hablarnos de dos conceptos muy importantes para la ciudadanía que vamos a conocer ahora. Muy buenos días. En primer lugar y como siempre, dar las gracias a los medios de comunicación... ...por asistir a esta convocatoria. Hoy me encuentro aquí para dar a conocer a los vecinos y vecinas de Arcos... ...dos conceptos que después de 15 meses ya demuestran la línea que este equipo de gobierno quiere seguir. Los conceptos son la deuda del ayuntamiento o deuda municipal. Y el otro concepto, las OPAS. Os lo presento en los gráficos que se encuentran a mi espalda. Primer concepto, la deuda municipal. Cuando llegamos a gobernar en junio del año 2023, superaba los 75 millones de euros. Una carga que tiene este ayuntamiento y que nosotros, como equipo de gobierno... ...se compromete a ir bajando, a ir quitando poco a poco este peso que tenemos en nuestras espaldas. Fruto de la gestión que desarrollamos día a día, la deuda municipal ha dejado de incrementar. De subir. Por primera vez en esta última década, este año 2024, se ha bajado la deuda en 2 millones de euros. Como se ve en el gráfico, en años anteriores, la curva siempre ha sido hacia arriba. Y ahora, en este año 2024, se ha empezado a amortizar capital. Se ha dejado de dar patadas hacia adelante, pagando solo intereses. Se ha pagado el primer vencimiento de este préstamo. Y, por tanto, ha bajado. En este año 2024, se baja la deuda municipal en 2 millones de euros. El segundo concepto son los saldos de las operaciones pendientes de aplicar, OPAS. Este es un concepto contable, pero un dato muy importante que demuestra que se está trabajando duro, realizando una gestión eficiente, que si baja, es muy positivo para este ayuntamiento. Cuando llegamos, en el 2023, nos lo encontramos en 11 millones de euros. Y, a día de hoy, ronda los 7 millones. Ha bajado 5 millones de euros. Otro dato que demuestra que este equipo de Gobierno, el actual PP y AIPRO, lo que quiere y hace día a día, es trabajar duro. Remangarnos, como dice nuestro alcalde Miguel Rodríguez, para quitar el peso de los vecinos y vecinas de Arco. Rebajar la hipoteca, a base de gestión y más gestión. Y dar la calidad de vida a nuestros vecinos. Con los recursos que este ayuntamiento está generando, se afrontan los pagos de proveedores de servicios básicos, como el agua, como la luz y la basura. Se afrontan sentencias. Se afronta la deuda municipal. El resto se consigue, llamando a las puertas de las demás administraciones públicas, para conseguir subvenciones y ayudas. Para que el vecino se quede aquí, en nuestro pueblo, y se mueva nuestra economía. Gracias. En materia deportiva, este fin de semana, en concreto este próximo 5 de octubre, tendrá lugar la prueba Trail Pueblos Blancos, que pasa por distintos puntos de la Sierra de Cádiz, y la presentación fue en Diputación de Cádiz. Vamos a escuchar, por lo tanto, a los principales protagonistas, hablando sobre esta prueba, que va a traer mucha afluencia. El próximo Trail Pueblos Blancos, que se va a celebrar el 5 de octubre, me acompaña la alcaldesa de Olvera, responsable de la organización, concejales y el alcalde de Alcalá del Valle, ciudades o pueblos por lo que va a pasar esta prueba deportiva. Esta prueba deportiva, los detalles los darán ahora los organizadores, que lo conocen muchísimo mejor que yo de esos detalles. A mí lo que se me gustaría destacar es este tipo de actividades que venimos desarrollando en la sierra. Son muchas las carreras, tanto de montaña como de carreras que realizamos, por toda la provincia, pero también especialmente en el bonito entorno de nuestra sierra. Estas pruebas aportan, no solamente la importancia de la celebración de la prueba, que he visto por aquí que hay ya cerca de 600 y pico de inscritos en la prueba, sino todo lo que eso significa para nuestra sierra, para los pueblos de la sierra, la potenciación de ese maravilloso entorno, y lo que eso genera de riqueza, de imagen y de riqueza en estas poblaciones. La Diputación, uno de los objetivos fundamentales que tiene es la de colaborar y ayudar a los municipios pequeños en diferentes actividades que realizan, en diferentes proyectos que realizan, y creo que este tipo de actividades, desde el punto de vista de desarrollo de la ciudadanía y transición ecológica, son muy importantes para ellos, por esa, como he dicho anteriormente, por esa visibilidad que le da hacia el resto de la provincia y hacia el resto de nuestra, al final de toda la comunidad autónoma. Así que felicitar a los dos alcaldes y alcaldesas por estas iniciativas. Además, son tanto la alcaldesa Réme como Rafi, son alcaldes muy inquietos, que hacen muchísimas actividades en su pueblo, que son de agradecer, y felicitar también al organizador por todo el evento que vamos a encontrar en este próximo 5 de octubre. La verdad es que en nuestros municipios, sin la colaboración de la Diputación para promover cualquier tipo de evento, sería complicado porque somos municipios pequeños, porque tenemos pocos recursos y al final nos hace falta este oxígeno. Así que gracias a la Diputación. Olvera tuvo el año pasado el privilegio de abrir la carrera y de recibir a todos los participantes. Este año el honor es para Alcalá del Valle. Este tipo de acontecimientos en un municipio como los nuestros son un revulsivo. Viene mucha gente, nos conoce mucha gente, la gente prueba nuestra comida, pasea por nuestras calles, descubre dónde vivimos y, por tanto, mi mensaje es de agradecimiento, de agradecimiento a Antonio, a su equipo, que están como un cencerro, que es el hashtag que los define, y que son capaces de…, son personas del territorio que apuestan por su territorio, por su tierra para llevar a cabo este tipo de actividades que van a repercutir enormemente en impuestos, luego económicos, turísticos, en fin, a todos los niveles. Así que gracias por esa magnífica apuesta. Ellos van a contar siempre con el arrope de nuestros municipios. Está aquí Torre Aláquime, que va a descubrir también el corredor y el caminante va a descubrir también Torre Aláquime. Y nosotros vamos a estar arropando siempre, porque sois vosotros los que hacéis grande nuestros territorios con el apoyo de la Diputación. Muchas gracias. A la Diputación Provincial y al Diputado de Deporte, porque es verdad que en los últimos tiempos ha habido un impulso importante en la Diputación Provincial para la organización de las distintas actividades deportivas que se vienen celebrando, como bien ha dicho, en cualquier parte de la provincia, pero concretamente, y es la que nos atañe a nosotros, en la comarca de la sierra de Cádiz. Y, por lo tanto, el agradecimiento en nombre del Ayuntamiento de Alcalá del Valle, a la Diputación y al Diputado Provincial, Javier Vidal. Decir que, al igual que ha dicho el remé, para nosotros es muy importante, para nuestros pueblos, pueblos pequeños, de zonas rurales, donde estamos sufriendo la despoblación, es muy importante activar y organizar este tipo de actividades, porque sirve para proyectarnos, para dar a conocer nuestros paisajes, nuestros museos, nuestra gastronomía, nuestra forma de vida, nuestras calles y nuestras zonas habitables, porque la verdad es que en la comarca de la sierra tenemos unos encantos enormes, tenemos una capacidad monumental enorme y tenemos una forma de vida muy saludable por la zona en la que vivimos y por la naturaleza en la que nos encontramos. Por lo tanto, este tipo de actividades hace que el resto de la gente, una actividad que tiene ya más de 700 participantes, que nada más que lo acompañe un familiar, pues estamos hablando de 1.400 personas. 1.400 personas en municipios de 4 o 5.000 habitantes, estamos hablando de un 25 o un 30% de la población que se nos incorpora a nuestros municipios y que van a servirnos como embajadores para exponer y presentar allá donde vayan las distintas riquezas que tenemos en nuestros pueblos. Y qué duda cabe que agradecerle a los organizadores de esta carrera, sé el trabajo que conlleva, sé el tiempo que lleva con los cuatro ayuntamientos liados para hacer posible que esta carrera sea todo un éxito. Y yo simplemente me caben felicitaciones a todos los ayuntamientos, Setení, Torre, Olvera y Alcalá del Valle, por hacer posible que esta carrera pase por los cuatro municipios, cuatro pueblos que tienen un enclave especial de la ruta de los pueblos blancos en la zona de la comarca de la Sierra de Cádiz. Y por lo tanto, esto va a servir para dar proyección, visibilidad al conjunto de nuestros pueblos y además con una actividad totalmente saludable, deportiva, que hace también de que hagamos familia a través de estas carreras. La mayor parte de los participantes que suelen o que participan en este tipo de actividades se conocen de otras carreras y al final esto es como una familia grande que acaba en un día de encuentro, de convivencia, de comida. Y, por cierto, tenemos preparados en Alcalá del Valle arroz, callo, pasta y vamos a tener a Alcalá del Valle con las manos abiertas y con las puertas abiertas tanto para la salida como para la llegada de esta carrera que, como bien ha dicho Réme, el año pasado tuvieron ellos el placer de ser los anfitriones y este año lo hemos cambiado a Alcalá del Valle. Sin más, esperamos en Alcalá del Valle a todo el mundo con las puertas abiertas y deseosos de que esta carrera sea un auténtico éxito. Muchísimas gracias a la Diputación Provincial, al diputado, a los ayuntamientos y a los organizadores. Continuamos con Noticias Sierra de Cádiz. Seguimos en Diputación, en este caso para hablar sobre una inauguración de una exposición muy especial por parte de la Guardia Civil que viene a reflejar los valores de esta misma. Así que vamos a escuchar la rueda de prensa y también algunas de las imágenes de la exposición de la Guardia Civil y sus valores. Bueno, pues muy buenos días. Hoy queremos daros la bienvenida a esta presentación dentro de los actos que estamos teniendo esta semana con la Guardia Civil. Queremos dar también la bienvenida, como no, al coronel de la Coma de Manonancia de Cádiz, a don Luis Martín, al, por supuesto, comisario de la exposición y al reportero gráfico, a Francisco Magallón, que es el encargado de estas fotos de una exposición a los valores de la Guardia Civil. Ahora le vamos a dar paso al coronel para que diga una palabra. Muchas gracias. Agradecer a la excelentísima Diputación de Cádiz el hacer posible este gran proyecto, este largo proyecto y quizá un poquito más dificultoso de lo que en principio nos habíamos imaginado. Fue precisamente aquí, en la Diputación de Cádiz, el año pasado, después de una magnífica exposición titulada Mujeres somos, todos somos una, que tuve la suerte de visitarla y, lógicamente, me enamoré de esa exposición, de esa obra y conocí a la autora, Francisco Magallón. Así que la química surgió inmediatamente y a raíz de aquello, pues, digamos, no me costó mucho convencerlo a la hora de decir yo quiero esto mismo, pero sobre la esencia de lo que es la Guardia Civil. Siempre digo que cuando hacemos una cosa, un proyecto tan largo como este, que han sido cerca de ocho meses, 14.000 kilómetros, más de 2.000 horas de trabajo, de nuestro fotógrafo, de nuestro autor, junto con el comisario, recorriendo todos los cuarteles, todos los puestos, todos los lugares de esta maravillosa provincia, bueno, pues, ese esfuerzo tiene una razón de ser, un porqué. Y el porqué nosotros, que la esencia de la Guardia Civil, si les pidiera a ustedes que cierren ahora mismo los ojos y piensen en la Guardia Civil, estoy seguro que ninguno de ustedes va a pensar en los llamativos medios, que es un helicóptero, que es un avión, o unos ejercicios prácticos de unidades de élite, que, por supuesto, son muy importantes, no lo niego, pero que quizá no sean del todo la esencia de lo que realmente somos, el valor y por lo que las personas nos siguen hoy en día apreciando y queriendo. Y eso es, precisamente, por nuestros valores. Esos valores los escribió nuestro fundador en la Cartilla del Guardia Civil, hace 179 años, aquí cerquita, en Villa Martín, y eso es lo que nos da una identidad propia. Cuando ustedes piensan en un Guardia Civil, piensan en estos valores que, a partir de mañana, expondremos a la sociedad en general. Son muchos los valores, y nos ha costado un cierto trabajo limitarlo. Al final, por grande que es la diputación, presidenta, se nos quedaba incluso pequeña, eso es bueno. Entonces, lo que hemos hecho es buscar en todos los... en el Código Ético de la Guardia Civil, en la Cartilla, en distinta normativa, en nuestro propio himno, y hemos ido identificando todos estos valores. Los hemos listado, los hemos clasificado, y los hemos priorizado. Y esos 50 primeros valores, que consideramos más relevantes para nuestra sociedad hoy en día, son los que les hemos querido exponer. Y esa forma de exponerlo es importante. A veces, hablamos de los valores enseñando medios, enseñando edificios, enseñando instalaciones. No, no, no. Queremos, por primera vez, exponerlo con sus protagonistas, poniendo cara a los que dan sentido a estos valores, a nuestros Guardias Civiles, de los cuales nos sentimos tremendamente orgullosos. Y luego, el siguiente reto tampoco era un baladí. Era, había que definirlos. O sea, no es lo mismo decir honor, disciplina, compañerismo, que decir, ¿qué queremos decir con esa palabra? Y pensábamos en un principio, ¿no? Vamos a la RAE, vamos a autores, a filósofos. No, no. Vamos a nuestros Guardias Civiles. Que sean los propios Guardias Civiles los que hablen y que digan cómo lo sienten. Y ese texto que van a ver ustedes a continuación es ese propio Guardia Civil que en fotografía es de gran formato, de un metro por 70, les está hablando a ustedes. Y les dicen cómo los Guardias Civiles vivimos ese valor y cómo les va a afectar a ustedes como ciudadanos. Y bueno, aunque son muchos los protagonistas, van a ver los rostros de muchísimos de sus vecinos, porque somos todos vecinos, hay unas personas que quería especialmente destacar. En primer lugar, Francisco Magallón, premio dos veces a fotografía de Guardia Civil. Tuvimos la gran suerte de que se enamoró de una gaditana y al poco de jubilarse se nos vino para acá, para Cádiz. Vive muy cerquita de aquí, de la Diputación. Y bueno, es la generosidad personificada, eso lo puedo decir. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a la Diputación por acoger la exposición, de alguna forma, por haberme acogido a mí también, aquí en Cádiz, ya por segunda vez, que es un doble honor. Dar las gracias también a la Guardia Civil por haberme dado la oportunidad de ser un poco su mirada, sus ojos, para poder enseñaros esta muestra fotográfica. Y, por supuesto, dar las gracias a la otra parte de mi binomio, al Teniente Coronel y ahora ya amigo, Esteban Naranjo. Es verdad que esta exposición, además de tener el placer de poder presentarla, quiero deciros que el mayor pago, aunque él habla de mi gratitud, mi gratitud es también hacia el montón de amigos que he podido hacer en el cuerpo, en la Guardia Civil. La exposición pretende ser otra mirada, una mirada diferente de la Guardia Civil o de la mirada que podemos tener habitualmente. Las imágenes, yo he podido conocer a través de 40 años en mi trabajo a la Guardia Civil en muchas de sus facetas, en facetas solidarias con los inmigrantes, en facetas de rescate en el Pirineo, en los Alpes, en Bosnia, en Líbano, en Afganistán, pero lo que se pretendía en la exposición no era sacar imágenes de los guardias cuando hacen grandes eventos o cuando abren titulares en los medios, sino todo lo contrario. Se trataba de enseñar dos cosas de la Guardia Civil. Una, lo que es la actividad diaria, esa actividad diaria que a veces puede ser repetitiva, que podría llevar al tedio si no se hiciera con excelencia, si no se hiciera con ilusión, como pienso y he podido ver y comprobar a lo largo de todos estos días, junto con el Teniente Coronel, que es así como se hace. Y, por otro lado, también, mostrar a la Guardia Civil como lo que es. Un vecino, una persona, uno más, no es un marciano que se levanta de verde y se acuesta de verde. Ese punto de vista lo mostramos con las imágenes de los guardias haciendo alguna actividad, alguno de sus hobbies, que, como es lógico, es igual que el que podáis tener vosotros, yo o cualquiera. Entonces, esa visión es una visión diferente. A mí me gusta pensar que lo que yo he podido visitar es no solamente el cuartel. La Guardia Civil, sabéis que se organiza en cuarteles, pero son, en la mayor parte de las ocasiones, casa-cuartel. De alguna forma, la exposición lo que intenta es enseñarnos el cuartel y la casa, al guardia y al civil, que están todos dentro de ese cuerpo, de la Guardia Civil. Y esas imágenes, que es ese trabajo diario que, en muchas ocasiones, pasa desapercibido y que, insisto, que si no se hiciera con excelencia, pues sería un auténtico fracaso, porque es parte de la estructura y parte de lo necesario para la convivencia normal. Vamos a conocer ahora la información meteorológica de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología, que nos cuente toda la última hora para este fin de semana en la provincia de Cádiz. Buenas noches. Las temperaturas mínimas se mantienen similares. 19 grados en Cádiz y 17 en Arcos de la Frontera. Mañana las temperaturas máximas suben. 31 grados en Arcos de la Frontera, 28 en Algeciras, 25 en Cádiz y también en Rota. Mañana tendremos cielos poco nubosos, con nubes bajas y brumas matinales, sin descartar posibles nieblas en el litoral. Mañana soplarán vientos flojos variables y poniente flojo a moderado en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y con la información meteorológica de este fin de semana en la provincia de Cádiz, vamos a despedirnos de Noticias Sierra de Cádiz de hoy, viernes 4 de octubre del 2024. Como siempre, una vez más, gracias por acompañarnos y elegirnos un día más y les esperamos el próximo lunes aquí a partir de las 9 de la noche, como siempre, con más información y más actualidad de la comarca de la Sierra de Cádiz. ¡Suscríbete al canal!